Hola, hola, muy buenos días y hoy tengo un tema de cómo a veces cuando se sube de peso o no se puede bajar, el principal factor son las emociones, que no se liberan, que no se saben manejar, que no se procesan e incluso. Eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Les voy a platicar primero que los quiero invitar a la relación peso-cuerpo-comida. Les va a ayudar bastante a soltar el peso y a darse cuenta de las causas inconscientes por las cuales se tiene. También, si te interesa ayudar o conocer y aprender acerca de los hábitos alimenticios, también te puedo recomendar la certificación avalada por la SEP y eso es como Health Coach. Entonces, esas dos noticias y una tercera, el reto depurativo está buenísimo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo en cuanto a los resultados a nivel interno. También los invito a que lo tomen, dura seis semanas y es completamente en línea. Pero, lo que les quiero platicar es cómo saber si tus kilos son emocionales. Si eres una persona que suele tener adicciones a la comida o alguna adicción o una conducta compulsiva, estamos hablando de kilos, pero también suele relacionarse con los kilos emocionales esas conductas. Si eres una persona que suele decirse o conocerse con ansiedad o es voluble emocionalmente o que tiene conductas compulsivas, entonces es muy probable que seas una persona que se come sus emociones, ¿sí? Y probablemente te lleve a kilos emocionales. Entonces, adicciones a la comida, a algún alimento o alguna adicción a otra cosa, es un síntoma de que te comes tus emociones y probablemente te genere kilos emocionales. Ansiedad, voluble emocionalmente y conductas compulsivas suelen ser causas y factores del comer emocional. ¿Y por qué lo haces? Bueno, no eres tú el culpable. Lo que pasa es que puede existir algún trauma dentro de ti que está atrapado, que no te permite sentirlo o ni siquiera te permite verlo. Y como tu recurso, pues es automáticamente transformas tu conducta. Las creencias que se te inculcaron y que tú tienes también pueden ser un factor para no soltarlas. ¿Por qué? Voy a dar ejemplos muy típicos. Las niñas no lloran. Los niños no se enojan. Entonces, ese tipo de creencias tienes que ser fuerte. No te dejes caer. Digo, no están nada mal esas frases, pero muchas veces se interpretan de la manera no apropiada y ese tipo de creencias hace que te coman las emociones y no las permitas y no le des un lugar. No te permite sentir lo que estás sintiendo. También, muchas veces es la falta del vocabulario de las personas que no sabe expresar lo que estás sintiendo. Ni siquiera sabe cómo decirlo, solamente lo siente. Y como ese sentimiento puede ser muy incómoda, pues acudes a la comida, a las adicciones, genera ansiedad, te genera, te pones voluble o conductas compulsivas. Pero no hay que estresarnos por todo esto. Esto son cosas naturales y son cosas normales como seres humanos. Y los retos te ayudan a modificar este tipo de conductas. Bueno, pero ya que te das cuenta que sueles utilizar la comida para tapar tus emociones y tienes kilos emocionales, pues ¿qué puedes hacer? Utilizas la comida como el anestésico. Haz de cuenta que te estás tomando la pastilla para el dolor de cabeza, pero no, es la comida para no sentir la incomodidad, el coraje, la rabia, la tristeza. Inclusive la alegría. Puede ser cualquier emoción que no te la permite sentir. Y también dejas de comer porque puede existir una emoción que también no. Nos podemos ir a los dos polos, a los excesos y a las restricciones. Y ambas son anestesiar la emoción que estoy sintiendo que me la estoy reprimiendo. Comes para incrementar una emoción que te genere a que sea agradable. Por ejemplo, como comete una caja de chocolates, te hace sentir muy chido. Entonces, intensificar esa emoción de alegría al comerlo, aunque te genere culpa después, estoy hablando del momento de comerla. Entonces, como intensifica, se utiliza el alimento para incrementar algo que no se tiene. Probablemente no exista la alegría en tu vida, no exista la felicidad, entonces estés acudiendo a... Pero es que muchas veces las personas ni siquiera saben por qué se sienten, o sea, qué les produce alegría o qué les produce. Ni siquiera se conocen. Tu relación caótica con la comida por los quilos emocionales, ¿cómo es? Por lo regular te sientes gorda todo el tiempo, no te aceptas, no quieres lo que ves en el espejo, vives con miedo a engordar, comes con miedo, controlas o no controlas lo que comes, lo que les decía, nos vamos a los excesos. O quieres controlarlo y si no lo controlas, a veces te sale de tus manos y terminas comiendo de más. Por ejemplo, el único placer, la única vitamina P de placer en tu vida es la comida. Lo que les decía, también si las personas no tienen placeres en su vida, la comida puede ser la única. Y el ser humano necesita llenarse de placeres, pero no debe ser la única fuente de placer. También las personas que se comen sus quilos emocionales son personas que se desconectan con su cuerpo, no lo bloquean, no viven aquí adentro. Es de cuenta que estás aquí, pero no estás, ni siquiera, o sea, vives dentro, pero no estás conectada con él. No te das la vitamina A de amor, tienes miedo a sentirla y no te atreves a tenerla en tu vida. ¿Por qué? Porque te sientes poco valioso por alguna trauma del pasado que les había comentado en un inicio, porque se hace. También puedes generar excesos de ejercicio, conductas compulsivas como exceso de ejercicio o no hacer nada de ejercicio, inclusive cuando las emociones están muy así intensificadas, no duermes bien o quieres dormir todo el día. Pero bueno, a todo esto, ¿qué hay que hacer? Hay que aprender a validar nuestras emociones, hay que darles un lugar, hay que aprender a sentirlas y escucharlas, no negarlas y no bloquearlas. A veces ese es el problema porque no saben ni siquiera qué se sienten y muchas veces la comida es el anestésico natural automático y ni siquiera se gestiona. Hay que utilizar los aceites esenciales que también pueden ayudar, visualizarte en un lugar seguro. Por ejemplo, cuando sientes emociones muy incómodas, mentalmente hay que tener un lugar seguro, ese por lo regular puede ser tu recámara, tu sillón favorito. Meternos a ese lugar seguro cada que las emociones se estén intensificando y no saber qué hacer con ellas. Si puedes, exprésalas de manera asertiva, en los retes todo lo explicamos, haz dibujos, canta, baila y practica las respiraciones profundas que te pueden ayudar a conectar con ella y a dar calma. También muchas personas, estaba olvidando, al reprimir emociones suelen ser personas que su sexualidad la tienen reprimida y no saben poner límites en su vida, en su entorno y por ende la comida siempre se come en exceso porque no puedo poner límites en mi vida. ¿Qué te recomiendo que hagas además de lo anterior? Dite, es seguro para mi sentir, o sea, repítete a ti mismo, valido lo que siento, valgo, soy suficiente y yo manejo mis emociones. Entonces, genérate este tipo de frases que te puedan generar bienestar, que te van a dar un lugar en las emociones que sientes. Si te gusta este video, compártelo y regálame un like y acepta el reto, ya está por iniciar, ya se están llenando los lugares, 9 y 11 de julio, reto Transforma Relación Peso Cuerpo Comida y les dejo la invitación de los que si quieres ser gel coach o para el reto depurativo. Acepta el reto.